Hola, desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que podemos disfrutar de los martes culturales, desde casa, donde descubriremos nuestra ciudad visitando museos, castillos, fortalezas y conociendo anécdotas de nuestra historia. También podéis participar en el taller de lectura. Os esperamos a todos. Hola a todos. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os queríamos recordar que dentro de las actividades que estamos realizando, los lunes los dedicamos a los talleres formativos. Son charlas de diferente temática, pero todas ellas están enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promocionando su autonomía y previniendo situaciones de vulnerabilidad de cara a su bienestar global. Un saludo y recordad, os esperamos. Un saludo y recordad, os esperamos. Hoy vamos a tener un programa de altura, de mucha altura diría yo, dado que el protagonista de hoy, que nos acompaña, pues tiene por costumbre y por afición escalar las montañas más altas del planeta. Hoy nos acompaña con nosotros Carlos Garranzo, que ha hecho numerosas expediciones para subir las más santas montañas del mundo. Y bueno, vamos a conocerlo un poco más, tanto en esta parte, en su faceta, como en el lado humano. Estamos en el programa Categoría Mayores. Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, también ha sido de profesión bombero, que creo que tienes una jubilación reciente, ¿no? Sí, sí. En julio de este año pasado ya me jubilé. Bueno, lo que hacemos siempre normalmente al inicio de presentar al programa es invitar a nuestro protagonista a que haga un breve relato de su trayectoria, trayectoria profesional y sobre todo del ámbito también, en este caso, de la alta montaña, del alpinismo. Carlos, para nuestros telespectadores, ¿quién es Carlos Garranzo? Bueno, a nivel profesional, como bien decía, me he dedicado durante 33 años a ser bombero, aquí en la ciudad de Cartagena. Yo nací en Madrid, pero vine aquí, aprobé la oposición y ya me quedé aquí. Y bueno, pues en julio del año pasado ya me llegó la hora de jubilarme y así tengo tiempo para dedicarme más a lo que era mi afición y sigue siendo, que es la montaña. Entonces, bueno, a nivel de montaña empecé... Bueno, digo que te has jubilado de bombero, pero de alpinista y montañista no te has jubilado, ¿no? No, no, no. Ni creo que me jubile. Esto es algo que no es un deporte, es una forma de vida y yo creo que lo mantendré en el tiempo mientras que la salud me lo permita. Bueno, pues según vaya avanzando en edad, pues las limitaciones harán que en vez de a lo mejor ir a montañas tan altas vaya a otras diferentes, pero yo creo que la montaña va a seguir en mi vida durante muchos años. Bueno, ahora sí, cuéntanos tu trayectoria y sobre todo todas tus, porque son hazañas. Ustedes lo irán conociendo. Carlos quizás no exprese realmente o lo vea con naturalidad muchas veces las cosas que él hace dentro del alpinismo y sin embargo no son naturales ni son normales. Pero bueno, quizás las traslada o las comenta con esa sencillez y demás, pero bueno, tendremos la oportunidad de conocer todas sus hazañas, porque son hazañas y situaciones y bueno, pues Carlos, seguimos. Como te decía, yo empecé joven en esto de la montaña. Empecé en Madrid, pero pues no sé, empecé a tomármelo un poquito en serio, había salido antes, pero empecé a tomármelo un poco en serio, pues con 18 años o por ahí empecé a salir a la montaña. No como se hace ahora, que lamentablemente desde mi punto de vista la gente ve unas imágenes en televisión sobre este deporte y ya se va corriendo a una tienda, compra material y sin ninguna preparación sale a la montaña, con lo cual el número de rescates cada vez es mayor. Yo empecé como se empezaba en mi época, te apuntabas a un club de montaña, en el club de montaña te enseñaban a leer un mapa topográfico, a orientarte con la brújula, las ideas básicas para ir con seguridad a la montaña. Salías con gente más experta, te iban enseñando y bueno, pues luego tú decidías qué querías hacer. Nosotros eran excursiones, hoy se ha puesto de moda el senderismo, pero en aquella época pues eran excursiones al monte y ya está. Lo que ocurre es que bueno, vas andando por la montaña y vas viendo que hay gente que hace otras cosas diferentes. Había gente que se subía por las paredes, que estaba escalando en roca, luego en invierno veías gente con unos materiales específicos que subían por zonas verticales que eran de hielo, cascadas de hielo y bueno, pues vas viendo que hay más posibilidades, más actividades a realizar y empiezas a probar un poco de todo. Ah, pues voy a probar a ver cómo se me da la escalada en roca, la escalada en hielo. Bueno, poquito a poco vas probando un poco de todo. Durante muchos años estuve haciendo escalada en roca. No he sido nunca, nunca he destacado por tener un grado alto de dificultad en escalada en roca, pero sí lo he disfrutado mucho y me ha posibilitado el conocer montañas de muchos sitios, no solo en España sino en el resto del mundo. Y luego lo que pasa es que bueno, pues también según he ido aumentando con la edad y aumentaba mi experiencia, a lo mejor las facultades físicas iban mermando para la escalada en roca, sin embargo para la alta montaña o el alpinismo vi que no se me daba mal y que bueno, empecé a probarme en montañas en los Alpes, en los Andes y vi que no se me daba mal. Me gustaba mucho, aunque también vi que era muy duro, pero al final bueno, probé uno de mis sueños que era ir al Himalaya y probar montañas de por allí y bueno, pues al final he logrado acumular una serie de expediciones, una serie de experiencias que me han posibilitado pues hacer cumbre en el Everest, la montaña más alta del mundo. En el 2019 subí la cuarta montaña más alta del mundo, el Lose. He subido de las siete cumbres, que se supone que es la cumbre más alta de cada continente, he hecho cinco, en la Concagua, en América del Sur. ¿Qué te falta? Me faltan dos, me falta la más alta de Oceanía, que está en Papua, Nueva Guinea, el monte, la pirámide de Kasten, y el monte más alto de la Antártida, que es el Vinson. Son dos montañas que técnicamente no son difíciles, pero son muy caras, económicamente se me va de... No creo que lo pueda hacer. ¿En euros, en cuánto se puede traducir? Sobre todo la de Oceanía, que entiendo que será... La de la Antártida, solo la de la Antártida, ahora mismo anda por los 42.000 euros, aproximadamente. 42.000 euros. Sí. ¿Y Oceanía, pues...? Y Oceanía, yo creo que andará por cerca de 15.000, entre 12 y 15.000 euros. El problema es, Oceanía ahora mismo también hay problemas allí con la guerrilla, y han suspendido las expediciones, y bueno, abren durante un periodo, luego vuelven a cerrar, cuestiones de seguridad. Tienes 60 años, ¿no, Carlos? Es decir, ¿crees o esperas, deseas, ya lo sé que sí, o con algún patrocinador importante, porque ya hablaremos de eso también, el que alguna de estas dos cumbres puedas...? Hombre, claro, vamos a ver, hacer una expedición y... A mí me gustaría terminar, es un proyecto que hay a nivel mundial, que se llama La Siete Cumbres, The Seven Summit. Yo he hecho, ya te decía, cinco, pero Star 2, pues eso, o sale un patrocinador que diga, venga, te ayudamos con esto, o me toca la lotería, lo que pasa es que normalmente no juego, entonces va a ser difícil que me toque. Bueno, y tú, entonces, cuando tienes que empezar con esta primera parte, que es la de buscar un patrocinador, y encuentras, pues, iba a decir lógicamente, porque los proyectos son espectaculares y demás, más que viables me refiero, en cuanto a respaldarlos y apoyarlos, pero encuentras, no voy a decir rechazos, pero bueno, no ese apoyo que necesites y demás, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad es que es muy difícil encontrar un patrocinador para este tipo de actividad. Lamentablemente, en el deporte, todo el dinero se lo lleva el fútbol, eso es lo importante, y los demás deportes están todos, en ese sentido, abandonados. Y no te digo ya el alpinismo, que encima es un deporte muy, muy minoritario, ¿no? A nivel, si lo comparamos con otros deportes. Entonces, que una empresa te patrocine, pues, es muy difícil. También lo entiendo, porque se supone que ellos, es publicidad lo que buscan, y claro, pues, el fútbol sale todos los días en prensa, todos los fines de semana, y nosotros vamos al monte, vamos ahora, ¿y qué salimos? Como mucho, un día en el periódico... Cuando hagáis la cumbre. Y cuando hacemos cumbre, o cuando alguien se muere, se mata en el deporte. Entonces, entiendo que, bueno, a lo mejor económicamente no les compensa, y de hecho, hace ya tiempo que un poco que dejé de buscar patrocinadores, porque ya eran muchas puertas que se me cerraban en las narices, y al final, pues, con los ahorros y con el apoyo de mi mujer, que es la que me ayuda en este tema, y pone gran parte del dinero. ¿Y te ayuda? ¿Y mucho? Mucho, mucho. No solamente económicamente, sino que me apoya en la actividad, cuando yo estoy fuera, lleva mis redes sociales, el blog, vamos, es la que está todo el día con la información de las actividades que hago. Damos fe de que Victoria, más que un apoyo, es, vamos, una parte importante de todo esto y demás. Sin duda, sí. Bueno, Carlos, ahora vamos a pasar a una sección que nuestros mayores, pues, al final, lo que hacen es realizar preguntas, ¿no? Preguntas a nuestro invitado. En este caso, pues, vamos a pasar a esa sección, que son preguntas, ya lo verás, también muy curiosas, tanto del ámbito de tu afición y del tema del alpinismo, como del ámbito social. Muy bien. Carlos, pues, empezamos con Rufina Palos Carrillo, que es la presidenta del Club de Personas Mayores de la ZOIE, que tiene para ti alguna que otra pregunta. Muy bien. Carlos, me gustaría saber cuándo y cómo nació tu interés por el alpinismo. Bueno, el interés, el interés por la montaña ya de muy joven. Bueno, como decía antes, a nivel de escalada en roca estuve muchos años, pero lo que es el alpinismo como tal, digamos que empecé a interesarme por él ya después de muchos años de actividad en la montaña, pues ya cerca de los 40 años aproximadamente, 30 y tantos, empecé a interesarme más en serio por esta actividad y fue cuando empecé a probarla y empecé a hacer expediciones fuera de España. Bueno, seguimos con Rufina, que sigue inquieta y tiene inquietud de conocer cosas. ¿Qué es lo que tiene este deporte tan extremo y peligroso para atraer a personas como tú? Buena pregunta, ¿no? Sí, la han preguntado muchas veces. Difícil de contestar. En realidad, todos los deportes de riesgo, que se llaman deportes de aventura, lo que tienen en común es esa adrenalina que sentimos, esa descarga de adrenalina que nos hace sentir tan bien, ¿no? Pero aparte de esa característica fisiológica, digamos que quizás una de las cosas que más nos atrae es el tema de la superación, de la superación personal, el no tener límites o intentar no tener límites, sino que esto es muy difícil, pero se puede lograr. Vamos a intentarlo. Es como en todas las cosas de la vida, en el deporte pues también, ¿no? Siempre intentar superar lo que alguien hizo en su momento e intentarte superar tú a nivel personal pues cada vez un poquito más. Muy bien, bueno, seguro que Rufina y el resto de televidentes se habrán quedado satisfechos con la contestación. Ahora José Sanmiguel, que es el vicepresidente del Club de Personas Mayores de José María La Puerta, pues igual quiere conocer alguna cosa en relación a ti. Hola, buenos días o buenas tardes. Soy el secretario del Club de Personas Mayores de la variedad José María La Puerta. Hola, estoy aquí porque el presidente se encuentra un poco delicado y no puede venir. Yo le quisiera hacer a Carlos dos preguntas. A Carlos Garranzo, ¿cuál ha sido la expedición más peligrosa que ha realizado y la que más te ha satisfecho? Uf, fíjate, bueno, no sé si será un dilema para ti. La verdad es que las expediciones, sobre todo a picos por encima de 8.000 metros, no hay ninguna que sea fácil y todas tienen bastante riesgo. Pero, Carlos, seguro que, seguro no, porque lo sabemos, por la información y la documentación que tenemos, que de la dificultad que hay, pues bueno, en alguna la habrás pasado peor. Sí, sí. Y a eso se refiere también, entiendo que, José. Sí, sí, quizás en la que peor lo he pasado fue en la expedición al Everest, donde tuve suerte de hacer cumbre con un tiempo, una climatología muy buena, pero luego en el descenso cambió por completo y se juntó el cansancio con el mal tiempo y, bueno, y otra serie de historias y lo pasé bastante mal hasta el punto de que hubo momentos que pensaba que me quedaba en la montaña. Aprovechando que estás comentando lo de la cima del Everest, que es, bueno, uno de tus hitos más importantes, quizás por la trascendencia que tiene, aunque sabemos que hay otras montañas mucho más peligrosas, pero el subir al Everest o el bajar, porque siempre se pregunta, en función del estado del tiempo y la climatología, y lo acabas de comentar tú, que el hecho del descenso, que normalmente parece ser, no lo sé por qué, no sé si por lo alude o por otras cosas, ¿suele ser más peligroso que la subida? Siempre, los descensos en alta montaña siempre es lo más peligroso, y si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de accidentes ocurren en el descenso. Hay varias causas, primero porque cuando desciendes ya llevas muchas horas de actividad, una montaña de este tipo no se sube en un día, se necesitan varios días para subir, y el último día, el día de ataque a cumbre, pues a lo mejor entre subir y bajar, dependiendo de la montaña, estamos hablando de entre 12 hasta 20 horas de actividad, sin parar. Entonces, claro, la primera parte que es la subida, aunque es difícil, pero vas más fresco, vas mejor, has descansado, te has alimentado algo, pero claro, durante el descenso has gastado todas las energías que tenías. ¿Incluso hasta a lo mejor los víveres? Sí, sí, ya seguro que han pasado muchas horas en las cuales ya no has comido nada, no has podido beber porque ya no llevas líquido encima, y el cansancio acumulado hace que tu cuerpo, pues bueno, la falta de oxígeno en esas altitudes, todo se va juntando, la hora del día, no es lo mismo cuando sales, que es por la noche, a cuando bajas, que ya normalmente es a partir del mediodía o por ahí, donde ya el sol está pegando más, donde es más fácil que pueda haber algún desprendimiento de hielo, algún desprendimiento de alguna luz, algún desprendimiento de piedras, entonces todo eso, todos esos factores van sumando y hacen que el descenso, pues no puedas bajar la guardia, y con todo y con eso, pues lamentablemente de vez en cuando ocurren accidentes que por más que intentas evitar, hay algunos que no se pueden evitar. Bueno, José de San Miguel tiene otra pregunta más para ti. ¿De tus mayores, con qué enseñanzas o valores te quedarías? Bueno, quizás uno de los valores más importantes que me han transmitido las personas mayores es el que nada se regala, la filosofía del esfuerzo, de que si quieres algo en esta vida tienes que pelear por ello, que no te lo van a regalar, que tienes que prepararte para conseguir tus objetivos, quizás eso sea uno de los puntales más importantes. Eso y, como decía, el que siempre te superes, el afán de superación, el que siempre intentes ser mejor, mejor en todo, no solamente en tu profesión, sino en tu afición, mejor como persona, siempre un poco mejor. Entonces, creo que esas dos cosas, y además creo que ellos, las personas mayores, creo que el tema sobre todo de la superación, de sobreponerse a situaciones muy difíciles que han pasado, creo que es un ejemplo que debemos de tener en cuenta. Y bueno, muchos deportes, en cualquier ámbito de la vida, como tú has dicho, pero quizás también, quizás no, estoy convencido que sí, en este deporte que tú practicas y del cual eres un enamorado, pues quizás se tenga todavía que poner más de manifiesto, por el tema de la superación y demás, y de las dificultades que conlleva, y el abatimiento que puede llevar el fracasar en algún tipo de cumbre, que voy a decir casi lógico y normal, porque eso yo creo que a todos ha ocurrido, pero luego el ver que toda esa inversión, a lo mejor que se ha hecho, de preparación económica y de todo, pues a lo mejor se ha ido al traste. Carlos, ¿ahí cómo se maneja ese tipo de situaciones? Sí, efectivamente son situaciones difíciles, porque, como bien dices, antes de ir a la montaña hay que prepararse, y hay que reunir una serie de recursos económicos y materiales y tal, y eso ya es muy costoso, realizar eso. Y efectivamente, la gran mayoría de las veces no se logra la cumbre, en este tipo de montañas. Hay que ir varias veces, yo he tenido suerte en algunas, por ejemplo en el Everest o en el Lodz, tuve la suerte de que al primer intento logré hacer cumbre, pero también tengo muchas expediciones que me he tenido que dar la vuelta, por diferentes causas. Entonces, efectivamente, tienes que replantearte todo y un poco motivarte, automotivarte, porque claro, cuando estás allí no puedes hundirte en la miseria y abandonarte. Entonces, es un constante autoconvencimiento de que puedo, de que puedo hacerlo, de que puedo hacerlo, y cuando ves que no puedes, pues bueno, tener la cabeza fría para saber diferenciar las cosas, saber cuándo corres peligro, darte la vuelta en el momento adecuado y bajar con seguridad hasta el campo base. Entonces, bueno, son situaciones difíciles, pero que, bueno, con el tiempo vas aprendiendo a afrontarlas. Yo creo que hay también esta situación y en este aspecto que tú dices, el aspecto psicológico es fundamental. Total. En cuanto a la fortaleza que debéis de tener. Yo siempre digo que para este tipo de expediciones es importante encontrarte bien físicamente, pero siempre digo que para mí el 70 o el 75% es más psicológico que físico. Muchas veces se logra la cumbre, aunque el cuerpo te esté diciendo que no puedes más y que ya no puedes dar dos pasos más, es la cabeza la que te lleva para arriba y es la que hace que al final consigas el éxito. También es la cabeza la que tiene que decirte en un momento dado no sigas, que si sigues no vas a volver. Entonces, también hay que saber en ciertos momentos renunciar. Y dar marcha atrás, bajar. Dar marcha atrás y pensar que la montaña sigue ahí y que tú tendrás otra oportunidad de volver para volverla a intentar. Muy importante y muy didáctico lo que nos está comentando Carlos. Continuamos con nuestros mayores para preguntar y ahora tenemos a Eduardo Martínez Martínez, presidente del Club de Personas Mayores de Barrio Peral, que al igual que Rufina y José, quieren conocer algo más de ti y sobre todo alguna inquietud. Vamos a ver. Buenas tardes, Carlos. Mi pregunta es cómo haces la preparación para hacer tus excursiones a la montaña ahora con esta época del coronavirus y ahora en esta época de invierno. Bueno, quizás, bueno, él dice excursiones entendiendo que se refiere a las expediciones que preparáis y demás. Sí, sí, pero lo entiendo perfectamente. Sí, es un momento difícil porque... Primero por el tema de la pandemia, ¿no? Justo ahora, antes de esta expedición al K2, en invierno... Pero, por ejemplo, ¿allí qué situación hay? ¿Qué? ¿En la montaña, en Carlos, en el país? No, bueno, en Islamabad, o sea, en Pakistán hay coronavirus, pero no hay demasiada cantidad. Y luego se centra más en grandes ciudades. En los pueblos y en la montaña no hay nada. Y es curioso porque es un país... No tienen restricciones, casi nadie lleva mascarilla y, sin embargo, el índice que tienen es muy bajo. Cosas de este virus. Y lo que decía, la preparación. Difícil porque justo antes de irme de expedición, pues aquí en Cartagena tomaron la determinación de no poder salir del término municipal. Con lo cual, claro, no podían ir ni a Sierra Nevada. Que por lo menos hay 3.000 metros de altitud. Claro, aquí lo más alto que tenemos es Peñas Blancas. 620, 625 metros. Y no hay nieve, no hay hielo, no hace frío. Entonces, claro, prepararme una expedición al K2 en invierno a la segunda montaña más alta del mundo. Muy difícil, muy difícil. Al final te dedicas a intentar entrenar a nivel cardiovascular, a coger resistencia orgánica y esperas que, bueno, como los días que hay que estar en la montaña son muchos, pues aprovechar mientras estemos allí para aclimatar y adaptarnos a las bajas temperaturas. Bueno, terminamos esta sección hoy con otra pregunta de Eduardo. Mi pregunta ahora es, ahora que nos toca a los mayores estar en casa, ¿qué actividad nos recomiendas tú que hagamos, puesto que estamos los mayores encerrados en las casas, ahora en esta época de tanto infección y tanto coronavirus? ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Bueno, yo siempre digo lo mismo, hay que... Yo aconsejo a todo el mundo que haga actividad deportiva dentro de sus posibilidades, tanto a nivel de sus posibilidades físicas como a nivel de posibilidades materiales, ¿vale? Hay gente que puede tener en su casa, porque es grande, y puede tener una especie de pequeño gimnasio, pues perfecto, pero la gran mayoría no lo va a tener. Yo creo que hay una actividad muy barata y que se puede hacer perfectamente. ¿En casa? La gran mayoría de la gente. ¿En casa? No, esta es saliendo fuera, que nos permiten salir, y es pasear, sencillamente. Pasear es una actividad súper saludable. Y luego en casa, naturalmente, para las personas que no puedan salir por otros motivos, también hay actividades que se pueden realizar, y para eso también, precisamente aquí en Telecartagena, hay un programa que están haciendo, dirigido a ellos, de Gerontogimnasia. Pues que no se lo pierdan, ¿no? Que lo considero muy interesante y que creo que es otra manera de hacer actividad en el hogar. Bueno, como podrán observar, Carlos no ha venido solo, ha venido acompañado de algo que es fundamental para cualquier expedición y de alta montaña, y bueno, Carlos, queremos que nos comente antes de pasar a otra de las secciones nuestras, en la cual, pues tú vas a hacer preguntas precisamente a los mayores que te han preguntado, pues coméntanos qué nos has traído aquí para conocer, que creo que, vamos, que es interesante, ¿no? Es interesante y fundamental, lógicamente, para cualquier expedición. Bueno, en este tipo de expediciones se necesita un material específico, digamos que quizá lo más característico pues son las botas, que son unas botas especiales para este tipo de montañas de altitud extrema. La bota es una bota compacta que lleva un botín interior y va muy protegida, con lo cual, pues, está preparada para soportar muy bajas temperaturas, ¿no? ¿Cuánto puede valer un par de botas de estas? O estas botas, por ejemplo. Estas en particular andarán cerca de los mil euros, el par de botas. ¿Mil euros? Sí, andan entre 900, mil euros, por ahí. El material es todo muy caro, todo el material es un material específico y todo es muy caro. Pero las botas, bueno, también es cierto que nos evita uno de los mayores riesgos que tenemos en esta actividad que es las congelaciones. Entonces, normalmente, las zonas que se pueden congelar más fácilmente son los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, las orejas, que es donde primero los capilares más finos dejan de llegar la sangre y se congelan. Entonces, este tipo de bota pues no lo impide, pero sí hace que sea más difícil que se llegue a producir. Luego, cuando la zona por la que vamos a progresar no es solamente nieve, la nieve puede ser nieve blanda, nieve muy dura, pero puede haber mucho hielo también. Entonces, cuando tenemos que progresar por zonas de hielo, ya sea en plano o sea en rampa o sea en vertical, tenemos que ponerle los crampones, que es lo que tú tienes en la mano. Aquí en la bota lo he puesto para que se vea cómo quedaría. Qué bueno, que no deja de ser una suela de puntar de acero que se va a clavar en el hielo y va a impedir que resbalemos. Carlos, en una de estas expediciones, esta última, que ahora hablaremos un poco de la expedición del K2, que por desgracia también hubo la pérdida de un compañero, de Sergi Mingote. Cuando tenéis que llevar y emplear este tipo de artilugio y demás, el avanzar por el hielo, por ejemplo, para hacer a lo mejor 200 metros, ¿qué tiempo podéis tardar? O cuando hay una gran dificultad que parece que no se avanza o que se tarda mucho o parece que está cerca el siguiente paso y no se termina de llegar. Sí, pero la dificultad no solo nos la da el hielo, el viento. Hay momentos en los que puedes estar en una zona de nieve blanda y eso te hace progresar muy lento porque a lo mejor te vas hundiendo hasta la cintura en nieve, entonces la progresión se hace muy lenta, se junta todo. Más agotamiento también. Las características técnicas del terreno, si es más vertical, menos vertical, el tipo de nieve o de hielo que haya, si hay rocas, si la roca es muy compacta o está muy rota y hay que ir con mucho cuidado porque se van desprendiendo según vas progresando por ella. Todo eso hace que la falta de oxígeno en esas altitudes, todo eso hace que la progresión no sea rápida por mucho que quieras. Entonces, bueno, hay, naturalmente en la zona baja de la montaña vas mejor pero en la zona ya próxima a la cumbre vas muy despacio, vas progresando muy lento y bueno, te puedes tirar a lo mejor fácilmente para hacer 200 metros de desnivel que para que nos entendamos es más o menos la mitad de lo que sería el Roldán aquí en Cartagena, pues a lo mejor para hacer 200 metros de desnivel dependiendo de las circunstancias puedes estar 3, 4 horas, depende, depende de la montaña y del punto en concreto. Continuamos con lo que tenemos ahí en la mesa. Bueno, cuando ya tienes que progresar en zonas más verticales ya la punta de los pies sí va a apoyar en el hielo o bien la punta solo o parte de la parte delantera pero las manos necesitan también sujetarse a ese hielo a esa parte dura o la nieve dura y para eso pues utilizamos los piolets este es uno hay de diferentes tipos y bueno pues con esto clavando clavan el hielo y nos permite sujetarnos el tren superior y poder ir avanzando o incluso clavar la parte de abajo y vamos progresando por zonas menos verticales pero nos da la seguridad de que bueno de que en un caso de resbalón pues tenemos una posibilidad de clavar y de quedarnos parados con esto si no lo llevamos no hay nada que nos sujete y nos guiamos para abajo bueno y tenemos quizá la parte no sé si la más importante o no pero siempre es la que más llama la atención también que es y creo que es un traje bueno es el traje de esta expedición de la del K2 la equipación personal lleva muchas más cosas pero luego para el frío extremo tenemos que llevar en este caso son monos de pluma están rellenos de pluma y bueno pues para esta expedición del K2 que es muy especial porque es la segunda montaña más alta del mundo pero de los 14 8.000 que hay en el mundo las 14 montañas de más de 8.000 metros era la única que quedaba todavía sin hacer en invierno y ese era el reto porque bueno como decía antes hay que ir buscando barreras que superar y esta se había intentado varias veces en invierno pero nunca se había logrado bueno vamos a poner en contexto Carlos que todavía tienes allí compañeros sí precisamente hoy están intentando dejar la expedición en qué momento yo estaba bueno no llevaba no llevaba todavía un mes allí pero tuve una serie de problemas abdominales que luego al final parece que han sido parásitos que cogí pero unos fuertes dolores que me impedían subir entonces el campo base está a 5.000 metros de altitud y allí no te recuperas de nada y la única manera es bajar bajar y ponerte en tratamiento entonces me evacuaron en helicóptero y y tuve que abandonar la expedición pero compañeros míos siguen allí hoy precisamente están ya atacando bueno atacando están intentando subir la montaña porque han estado casi 15 días o más en campo base debido al mal tiempo ahora hay 4 o 5 días de mejor tiempo porque no se puede decir buen tiempo y y han salido pues camino hacia arriba y si todo va bien seguramente el día 5 estén haciendo cumbre ¿sería la primera vez? bueno en esta expedición ya se realizó el día 16 de enero 10 serpas lograron llegar a la cumbre fue la primera vez que se lograba y y y lo hicieron entre diferentes grupos que había allí de serpas todos de Nepal y hicieron la por primera vez la cumbre del K2 en invierno el mismo día que mi compañero Sergi bajaba de aclimatar de haber estado en campo 3 y bajaban a descansar a campo base y pasando del campo 1 pues tuvo una caída y falleció es decir de las situaciones dramáticas y peores que se dan de no sé cuántas veces porque yo sé que ya lo hemos comentado y me lo has comentado afuera de de programa de expediciones que has hecho con Sergi y yo no sé las que habrá hecho él igual que tú o más no lo sé pero bueno en esta ocasión por desgracia la montaña como deportista era un fuera de serie porque no solamente hacía montaña sino que bueno hacía trialones maratones Ironman cruzó el estrecho ganado estaba muy implicado con una fundación que tenía para ayudar a la a la gente con discapacidad a través del deporte era una persona super vital siempre riéndose con 20.000 proyectos por delante estaba intentando hacer los 14 8.000 sin oxígeno en menos de mil días ya tenía hechos del proyecto 7 aunque en realidad él ya llevaba 11.000 8.000 o sea que una dilatada experiencia pero bueno los que hacemos este tipo de actividad aunque aunque no queramos sabemos que que tenemos una serie de papeletas para que nos pase algo en un momento dado y y bueno lo que pasa es que nunca piensas que te va a pasar porque si no no irías pero toda la persona que hace una actividad de riesgo porque los los pilotos de carrera de motos pues se pueden matar en haciendo su deporte y los que hacen carrera de coches pues también todos asumimos un riesgo pero bueno no por eso dejar de hacer la actividad ¿no? Sí pero hay también una diferencia y ojo el máximo por supuesto de lo respeto a todos los deportistas y deportes pero que estamos hablando de un deporte que encima te cuesta dinero el ir y te puede costar la vida ¿no? Sí pero es como decía antes es que no solamente es un deporte tiene su faceta de deporte es una forma de vida es una filosofía de vida y como digo yo es drogadura entonces una vez que la has probado ya sigues en ello que son mayores las satisfacciones ¿no? normalmente es un deporte muy duro muy sacrificado se pasa muy mal yo cada vez que voy siempre digo esta es la última expedición que hago porque se pasa mal porque se pasa frío porque siempre vas muy cargado y dices no me merece pero a la hora de la verdad cuando vuelves de una expedición ya estás planeando la siguiente y en cuanto te llaman alguien con un proyecto pues al final te vuelves a enganchar me decías antes de empezar el programa y bueno ahora enseguida pasamos a la sección del invitado pregunta a nuestros mayores de que tanto tu traje este como el de Sergio el de Sergi Mingote bueno han sido no sé si como especiales o únicos que se han hecho especialmente para vosotros sí, sí son prototipos la marca Millet que es una marca francesa colaboraba con Sergi Sergi estaba considerado un deportista de Millet y lo patrocinaban y bueno pues entre todo el material que nos facilitaron para la expedición nos facilitaron estos monos son diferentes a los que ellos comercializan les dijimos una serie de cosas que nos interesaba que tuvieran que hicieran en este mono entre otras cosas pues este tipo de pelo que pusieron aquí y bueno y una serie de detalles de bolsillos que pedimos y de cierres que ha sido personalizado sí, sí de hecho ya te digo son prototipos no hay ninguno ahora mismo en el mercado como este yo no sé si posiblemente si va bien pues a lo mejor en la próxima temporada ya lo incluyan dentro de su catálogo pero por ahora son simplemente prototipos que han dado muy buen resultado son súper cálidos y la verdad estamos hablando para soportar y aguantar qué temperaturas pues mira el primer día que llegamos al campo base en la primera noche estábamos a 33 grados bajo cero en el campo base Sergi en el campo 3 lograron estar me parece cuarenta y tanto es casi 50 grados bajo cero y bueno en esta montaña se han llegado a registrar temperaturas por encima de 60 o sea por debajo de 60 bajo cero todo depende de la sensación térmica el viento el viento es el mayor peligro que tenemos allí ¿qué temperatura más baja has vivido o has soportado en la hora de la expedición? yo lo más el frío mayor que he pasado ha sido en Alaska en el Denali en lo que era el McKinley ahí yo llegué a digamos a estar a 49 bajo cero es lo que yo personalmente he aguantado en la zona con más frío bueno pues vamos están esperando también a ver qué le vas a preguntar Carlos a nuestros mayores venga vamos a ello bueno pues empezamos con Rufina a ver qué pregunta tienes preparada para ella Carlos muy bien vamos a ver Rufina tú vives en una zona privilegiada junto al mar ahí en la zoía a ver dime si yo voy por allí qué actividades puedo realizar por allí pues verás Carlos la zoía es un sitio precioso que tenemos en Cartagena tiene unas playas magníficas con unas aguas cristalinas donde se conserva una tradición de pesca milenaria la almadraba es un sitio ideal para hacer su marinismo tenemos cuatro o cinco escuelas donde vienen participantes de toda España se puede hacer senderismo y cualquier otra clase de deporte y después de todo este ejercicio pues te puedes tomar una cerveza en cualquiera de las terrazas que hay que las tenemos muy buenas así que ánimo Carlos que si decides venir a la zoía ya sabes que te recibiremos con los brazos abiertos vale es el turno de José de José San Miguel también a ver qué qué quieres conocer o preguntarle José yo cada vez estoy más cerca de de la edad que llamamos tercera edad vamos a ver si voy a allí a tu club de personas mayores que que me puedo encontrar allí de mi club te puedo decir que las personas que somos son personas mayores de gran corazón y de unas actividades de mucha sabiduría realizamos varias actividades por el excelentísimo ayuntamiento de Cartagena y por último te diré que Carlos puedes venir a visitarnos cada vez que tú quieras aquí a nuestro club y conocerlo y por último muchas gracias vale y ya para finalizar esta sección Carlos Eduardo espera seguro que con mucho no sé si en tu sueño entusiasmo como hemos visto cuando él te preguntaba a ti el poder contestar algo que tú quieras preguntarle vamos a ver Eduardo en a lo largo de toda tu vida que habrás tenido muchas experiencias a ver recuérdame uno de los días más bonitos que hayas vivido en tu vida muy bien Carlos a la pregunta que me hace para que te diga cuáles han sido los momentos más bonitos a lo largo de mi vida pues creo que han sido varios momentos el primero de todo pues el día que me casé lógicamente con mi mujer hace ya 54 años después el nacimiento de los tres hijos que tengo y después uno de los acontecimientos más grandes de mi vida ha sido conseguir eliminar el paso a nivel del barrio de Peral por lo que tanto trabajé y luché para eliminar ese paso a nivel que tantas víctimas ha costado a vecinos del barrio y a gente en general que todos los días teníamos que cruzar ese paso a nivel ese fue uno de los logros también más importantes de mi vida nada más bueno que que te ha parecido nuestros mayores me refiero también el feedback de poder preguntarte ellos a ti o tú preguntarles a ellos y escuchar sus contestaciones bien interesante porque además estoy acostumbrado siempre a que bueno cuando voy a dar charlas por ahí normalmente es a chavales jóvenes que tienen otras inquietudes y que lo viven de otra manera pero bueno el tratar con gente mayor pues siempre es un lujo y que se interesen por cosas así pues perfecto bueno Carlos ahora también queríamos ahondar un poco en algo bueno pues más no voy a decir más profundo pero al final es todo relacionado con con tu afición al alpinismo y a la alta montaña ¿no? gracias a nuestro servicio de documentación un servicio de documentación muy bien documentado porque al final voy a revelar la fuente y es tu mujer Victoria a la cual le agradecemos que haya tenido esta colaboración y a la cual ha mencionado a Carlos la importancia que ella tiene en todo esto nos hemos aprovechado también de ella para estar bien bien documentado imagino que no que no te importa ¿no Carlos? no bueno bueno dentro de de las cosas que hemos podido hablar y comentarnos y quiero reflejarlo o por lo menos leerlo para para que quede bien claro hay varias cosas algo ¿no? y sobre todo bueno pues que preguntarte por aquella experiencia que tuviste en el 2013 en el G2 donde bueno casi todo salió mal se rompieron las botas la altura y demás coméntanos un poco aquella expedición o aquella momento aquello era mi segundo intento al gas en Brun 2 ya había estado en el año 2000 no pudimos subir por muy por muy mala climatología que tuvimos y ahora en en esta en este año 2013 lo intenté de nuevo y todo iba bien en principio pero las botas que llevaba no eran estas pero eran de otra marca pero del mismo tipo más o menos pues se descompuso la parte de la suela y por más apaños que quise hacer leí arreglos aquello no no funcionaba el crampón no se podía sujetar a la bota y me hacía resbalar cada dos por tres y bueno pues ser de esas veces que te decía antes te tienes que parar a analizar la situación y por mucho que me costara tuve que estuve como una hora dándole vueltas al asunto y al final tuve que decidir abandonar porque me quedaba gran parte de la montaña todavía por hacer y en esas condiciones era muy arriesgado hubiera supuesto pues casi seguro un accidente en la zona de más arriba entonces bueno pues decidí dar la vuelta y renunciar y un año más tarde en el 2014 en el Burac Peak algo similar también que que te sucedió bueno ahí también era mi segundo intento al no miento en el Burac era mi primer intento y me quedé muy cerquita de la cumbre muy cerquita bueno ahí yo no me encontraba mal la verdad es que fue todo bastante bien pero llegando cerca de la cumbre pues bueno me encontré con una persona tuvimos una conversación allí una persona muy experta en mucha actividad muchos 8.000 realizados y digamos que me dejé un poquito influenciar por lo que me dijo en ese momento que me dijo que él se volvía no había llegado a la cumbre que lo intentaría en otro momento y yo bueno pues ahí como que infravaloré mis posibilidades porque como a él le consideraba una persona mucho más experta que yo pues como que dije joder si este que es tan experto no lo ve claro dónde voy yo y ahí me dejé un poquito llevar me he arrepentido muchas veces y me di la vuelta me di la vuelta luego seguramente estoy seguro de que si hubiera seguido hubiera logrado llegar a la cumbre pero bueno son decisiones que se toman en el momento y ya está en lo que hay y en el tu primer intento al Denali mi primer intento al Denali bueno coméntanos para nuestros espectadores el Denali que el Denali es se conoce más por su nombre que tenía antes que era el monte el monte McKinley está en Alaska es la cumbre más alta de América del Norte está considerada una de las montañas más frías del mundo porque está muy cerquita del círculo polar ártico y tiene seis mil ciento veintitantos metros no es muy alta pero pero claro en esas latitudes y a esas alturas el frío se deja notar mucho pues ahí la primera vez que fui que fue en el año noventa y nueve fue con un grupo de compañeros de aquí de Cartagena y de Murcia y no miento fue con unos compañeros de de Murcia perdona y y bueno nos quedamos a noventa metros de la cumbre el día era muy frío había una zona ahí de un poco con niebla pero sobre todo hacía muchísimo viento en la parte final que es una arista muy muy aérea muy afilada y decidimos que era mucho riesgo que nos podía tirar el viento y entonces decidimos darnos la vuelta y bueno pues era el primer intento de la temporada dije no pasa nada nos bajamos y y mañana o dentro de dos o tres días cuando hayamos descansado volvemos a intentarlo y en el descenso pues tuvimos una caída los tres que íbamos y bueno aunque no nos pasó nada grave pero caímos 200 metros y mis compañeros pues salieron bastante magullados y como como y al final por ejemplo esa caída como se cae 200 metros como pues bajando una zona muy pendiente de hielo íbamos encordados los tres yo iba al último ah que uno arrastró al otro claro yo iba al último se me rompió una placa de hielo debajo de los pies caí y ya arrastré a los otros dos y bueno al final tuvimos la suerte porque la pendiente seguía 1500 metros más para abajo tuvimos la suerte de que en una zona un poquito menos inclinada que había un collado el viento había acumulado nieve y nos frenó yo te escucho Carlos y ahora entiendo sobre todo a Victoria cuando me comenta y me dice pues eso dice yo no 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 pretendo ni quiero que a lo mejor que Carlos en su momento porque me dice a ver si le sacas algo a Carlos de esa digamos emotividad que no saque y demás porque cuenta las cosas con una naturaleza y como si estuviera con todos los respetos subiendo el roll down y demás como ahora me estás comentando una caída de 200 metros arrastrando tres compañeros y yo como si fuera algo muy normal no no es normal pero pero bueno son cosas que que sucede hombre que tú la vivas así en esta montaña en el momento no la vives así claro en el momento ves que te caes ves que te vas con los compañeros para abajo te da tiempo a pensar muy poco la verdad no es que vayas pensando me voy a matar ya ya aquí acabamos no no es un momento y cuando te quieres dar cuenta estás parado ya pero pero bueno mirar las consecuencias ves que los compañeros dentro de sí con dolores y tal pero no era nada serio y bueno lo que pasa es que con el paso del tiempo pues al final todo lo relativizas y bueno ya lo ves de otra manera bueno van a tener la oportunidad nuestros telespectadores de ver momentos de Carlos en sus expediciones y uno de ellos y yo lo he podido ver y se va a poder ver aquí también es cuando hiciste cumbre en el Everest un momento ahí sí que estaba súper emocionado se notaba incluso ibas acompañado con alguna cosa que llevas siempre y que llevas a tu cima coméntanos bueno yo siempre llevo hay mucha gente que lleva pues amuletos otra gente lleva banderas yo llevo un cordino con tres banderas la bandera de España la bandera de de la comunidad de Murcia y la bandera de Cartagena y luego Victoria me hizo también otro una especie bueno de banderín en el que como ella es mi patrocinadora pues bueno entonces como para no llevarlo lleva un corazón y bueno pues el la i de en inglés i love v Victoria Victoria entonces para que veas si se emociona siempre lo llevo y siempre que voy a la cumbre pues intento hacerme la foto con él muy bien Carlos estamos llegando finalizando todavía nos queda una parte final de dos preguntas tipo que siempre responde nuestro invitado pero bueno fíjate acabas de llegar o salir del tema de la expedición del Cado y ya te voy a preguntar si estás pensando en algo próximamente más allá que lo vayas a hacer o no pero si seguro que en tu cabeza algo rondará no sé si en la cabeza de Victoria pero en la tuya ahora mismo no tengo nada claro porque bueno vengo de esta expedición que ha sido rara y dura porque primero porque tuve que abandonar yo cuando no no quería abandonar tenía mucha ilusión en intentarlo y luego por la muerte de mi compañero Sergi ¿no? entonces claro yo los proyectos que tenía en un futuro cercano eran con Sergi era acompañarle en otras expediciones ahora mismo no tengo nada claro sé que voy a seguir sé que voy a seguir haciendo montaña sé que volveré a este tipo de expediciones también es cierto que tal y como está la situación ahora mismo con la pandemia el tema de viajes pues está también en el aire no sé si para la primavera va a dar tiempo a hacer algo en la zona de Nepal o en verano en Pakistán no lo sé todavía no lo tengo claro no descarto no descarto el volver al K2 en verano pero es algo que todavía tengo que darle vueltas estaremos al tanto de ello e informaremos informaremos también muy bien Carlos estamos llegando ya al final del programa y siempre invitamos a nuestro protagonista que haga un mensaje o dé un mensaje precisamente a nuestros mayores a los cuales está dedicado siempre este espacio y este programa pero bueno antes de que les des el mensaje tú a ellos y que tú veas un mensaje también hay preparado para ti bueno preguntarte también que te ha parecido cómo te has encontrado en el programa las preguntas de nuestros mayores y demás que te han parecido yo me he encontrado muy cómodo y las preguntas interesantes menos mal que no me las habéis puesto difícil y nada por mí encantado de estar aquí y colaborar con el programa ya sabes que no no hay problema muy bien muy agradecido antes de que te dirijas tú a nuestros mayores a ver qué qué mensaje tenemos por ahí hola carlos nos alegra verte por aquí por cartagena de nuevo y aunque las restricciones no nos dejan estar a todos desde aquí desde el parque bomberos todos los compañeros querían mandarte un saludo y un abrazo eres tú un ejemplo de perseverancia determinación y motivación un abrazo muy grande carlos nos vemos pronto a ver coméntanos la verdad es que los he hecho muy en falta decía Victoria de Citibar si no sigue emocional mira yo era mi trabajo siempre digo que he sido un privilegiado he trabajado en lo que me ha gustado entonces para mí ir a trabajar nunca ha supuesto una obligación ni nada es más las pocas veces que me he tenido que coger la baja me cabreaba conmigo mismo por eso por no ir a trabajar para mí el trabajo de bombero ha sido super gratificante me lo he pasado muy bien y con mis compañeros pues bueno es que al fin y al cabo son muchas horas juntos y bueno ha sido la segunda familia entonces lo he hecho en falta y he hecho en falta a la gente pero bueno son etapas de la vida y ya está tocaba irse y ahora pues va a entrar gente nueva dentro de poco que han salido plazas entonces esto es el ciclo tiene que continuar se nota que has dejado o tiene deja huella bueno quiero pensar que si por lo menos tengo buenos amigos allí bueno y y a vosotros para quien va dirigido este programa las personas mayores daros mucho ánimo porque estamos viviendo una situación muy difícil para vosotros todavía más sé que muchos pues tenéis mucho tiempo sin ver a vuestros seres queridos pero yo lo que os animo es a continuar a marcaros objetivos que no por ser personas mayores ya está todo hecho y ya ya no hay nada más que hacer marcaros objetivos que 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 os hagan eh sentir vivos y seguir adelante y no os abandonéis nunca y a nivel físico como he dicho también antes intentar siempre hacer algo de actividad física eh que es muy importante siempre es importante pero en esas edades todavía lo es más entonces nada desearos que lo paséis lo mejor posible y que esta situación pase lo antes posible bueno entramos en en las dos preguntas tipo que al final nuestro invitado siempre como decía anteriormente contesta y van relacionadas muy directamente con 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 la tercera de ahí con nuestros mayores ¿no? y es preguntar al invitado que para para ti en este caso Carlos que que personas mayores siguen estando contigo qué significan para ti y en esta situación y demás qué qué importancia le das a a estar cerca o a poder cuidar a a tu familia y a tus mayores bueno yo como personas mayores dentro de lo que mi familia ahora mismo solo está mi madre que tiene ya 98 años pero bueno está en Madrid con mi hermana y la verdad es que pues hace ya tiempo que no que no la veo porque bueno por la situación que hay tampoco he podido desplazarme a Madrid no he podido verla sé por la información que tengo que bueno dentro de cómo está pues ahí está se mantiene bien y nada pues naturalmente qué significa pues qué voy a decir de mi madre para mí una de las personas más importantes que hay y y ya está me gustaría estar con ella pero las circunstancias en las que son y bueno intentaré en cuanto pueda pues ir para allá y pasar unos días con ella el concepto de tercera edad de persona mayor qué significado tiene para ti o crees que debe tener en este caso para la sociedad yo creo que está muy muy tocado ese concepto siempre la tercera edad como que ya bueno que te quedan pocos días por vivir que ya has hecho todo y bueno pues poco más que los tenemos ahí medio abandonados y olvidados ¿no? yo creo que hay que cambiar el concepto yo no sé si llamarle de otra manera pero hoy en día hace unos años la tercera edad era poco más que la mía con 60 años ya estabas casi casi metido ahí ¿no? hoy en día la gente vive mucho más y sobre todo es mucho más activa entonces eso es lo lo que veo positivo ¿no? que la gente hoy en día la gente mayor no se conforma mucha de ella con estar en casa y quedarse ahí o como digo yo yendo al banco a tirar migas a las palomas ¿no? creo que es bueno que tengan inquietudes y creo que es una manera de que se vean motivados a seguir adelante y además creo que hay que aprovechar hay que aprovecharse de ellos de esa experiencia que tienen de esa experiencia de años que han vivido de situaciones difíciles que han pasado creo que nos pueden enseñar mucho y creo que en ese sentido en muchas ocasiones los hemos tenido olvidados y bueno a ver si poquito a poco con programas como este y otros podemos retomar y darle la vuelta a la tortilla ¿no? Esa es la finalidad también y el objetivo del programa y también escuchar testimonios como en este caso como el tuyo y como otros invitados que están pasando por categoría mayores Carlos pues ya hemos llegado a finalización del programa vamos yo me lo he pasado muy bien y estoy convencido que nuestros mayores y el resto de los espectadores también y darte las gracias por haberse acercado aquí a categoría mayores un espacio para ti para todos los públicos y que esperamos también que haya sido una bonita experiencia para ti muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y encantado de estar aquí muy bien desde la unidad de personas mayores de la concejalía de servicios sociales os recordamos que todos los viernes tendremos la ocasión de disfrutar de las recetas de cocina tradicional elaboradas por nuestros mayores así como de conocer las propiedades de los alimentos y pausas para llevar una alimentación sana y equilibrada os esperamos en los viernes de sabor Hola soy Teresa y desde la unidad de personas mayores de la concejalía de servicios sociales queremos invitaros a todos a participar con nosotros en los jueves dinámicos haremos un montón de ejercicios para mantener vuestra autonomía personal como movilidad articular coordinación equilibrio fuerza y además recibiréis mensajes de apoyo y grandes consejos de los deportistas más importantes de nuestra región un abrazo y os esperamos a todos no faltéis Hola soy Rosa desde la unidad de personas mayores de la concejalía de servicios sociales del ayuntamiento de Cartagena os invitamos a participar todos los miércoles en los talleres creativos desde donde impartiremos todo tipo de actividades manuales utilizando diversos materiales y técnicas os esperamos animaos